Atrape al lector desde la primera página. El verdadero talento del escritor es atrapar al lector, abrazarlo y no soltarlo hasta que termine la última página de su novela. Atrapar al lector desde la primera página es la obligación del escritor. Cuando inicias la lectura y sientes que estás perdiendo en tiempo, es que el escritor no ha logrado cautivarte con su historia. En una novela no solo debes atrapar la atención del lector, sino mantener su interés para que siga leyendo hasta el final. O lo atrapas de inmediato o lo pierdes. Hay factores que tienen que ver mucho con que tú atrapes al lector. Primero, una portada atractiva. Lo segundo, el título, que es como el nombre de la persona. Escojan un título excelente, que se sientan orgullosos y debe estar en comportancia con la premisa, con el argumento. Un mal título, arruina tu toqueta. El inicio es una nueva llamada de atención que crearás interés, expectativa, que aumentará el deseo del lector de concluir la historia. ¿Dónde inicia el conflicto? Tú me vas a decir en la página 25, comienza ahí. Después haces una vuelta atrás y continúas con lo otro. Y recuerda una de las cosas más importantes, los ganchos. El gancho de peligro, el gancho de secuelo y de estructura. El cual te iré explicando detalladamente en este modo. Aprender la importancia de la expresión clara. ¿Cuántas veces has leído un libro y has tenido que regresar? Y piensas que estás perdiendo facultad. No, el escritor no se expresó de manera clara, precisa, sencilla. Es lo que se llama nebulosidad del par. Busca la claridad textual. Te voy a enseñar cómo lograr. La escritura es comunicación. Se escribe para que los otros nos lean. No se escribe para leerse a uno mismo, aunque a veces lo hacemos para corregir el tema, para revisar. El objetivo principal de todo texto es que el lector lo entiende. La claridad es el mejor mito de hacerse entender. Debemos saber qué palabra escogemos. ¿Por qué escogemos una y no la otra? ¿Por qué una frase va antes que la siguiente? No es un camino tan simple como parece. Pensar lo que vamos a decir antes de escribirlo. Escribir bien conlleva expresarse con claridad. La escritura es artesanía, como la mayoría de los sofismos. Música 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 Música